Samuel García, senador del partido de Movimiento Ciudadano, ha creado una estrategia en Instagram para conseguir seguidores, mediante la cual promete dar 10 mil pesos a la persona que resulta ganadora de una dinámica que él mismo creó. El concurso consiste en seguir las cuentas de una joven que se hace llamar en Instagram arroba marianartscantuy, por supuesto la suya arroba samuelgarcias, posteriormente el participante debe dar like a la publicación, escribir uno o más comentarios y dentro de estos, etiquetar a tres amigos más, puntualizando que cada comentario debe tener personas distintas. Te puede interesar, video, así se disculpa el alcalde de Guanajuato por quejarse de turistas pobres según Samuel García, esta actividad la realiza por el alza en el precio del combustible, y más ahorita que ya llegó el litro de premium a 22.5, y la magna 21 seguirá subiendo mientras no den almohadilla reversa el gasolinazo, añade. Con la creación de este concurso agregando el hashtag almohadilla reversa el gasolinazo, García obtuvo en menos de 12 horas cerca de 4.000 mensajes de personas siguiendo sus instrucciones. Asimismo, el senador de Movimiento Ciudadano resaltó que entre más participes etiquetando amiga arroba ese más oportunidad tienes de ganar te puede interesar, con caricaturas AMLO promueve el Tren Maya advirtió que la dinámica se cerrará el 28 de noviembre debo aclarar que esta actividad no está administrada o relacionada con Instagram Inc. de almohadilla ad. Por otro lado, a algunos usuarios no les hizo mucha gracias esta estrategia creada solo con el objetivo de conseguir followers, ya que aseguran, es una práctica que ofrece dinero por medio de mentiras acabas de perder toda credibilidad para mí, escribió una de sus ya seguidoras. Cabe señalar que el también abogado y financiero, el día de hoy se proclamó, en el Senado de la República, en contra de los superdelegados no queremos virreyes, vicegobernadores, jefes políticos, menos como premio de consolación a los candidatos de Morena que perdieron gobernaturas, Senado, alcaldías. Si el pueblo no votó por ellos y no los quiere, que no los pongan por dedazo concluyó.